Para ganar más, Agrícola Dazán presenta VifarVet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presenta ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Soy Jaime Muñoz Poli, estoy aquí en la comunidad de Fátima, y a mis espaldas, el templo a la Virgen de Fátima, realizado con el esfuerzo de toda la gente de esta comunidad y con el esfuerzo del sacerdote Jesús Reynoso, que paz descanse. Me da mucho gusto que nos acompañe en este programa especial de lo mejor del 2020 de Campo de México. Sí, a pesar del año tan difícil, el campo nunca se echó para atrás y fue de los pocos sectores que siguieron creciendo en nuestro país. Este es un homenaje al esfuerzo de estos hombres y mujeres que nos han permitido comer y salir adelante. Bienvenidos. Esta es la voz e imagen del Campo de México. Bienvenidos. El recorrido del trabajo que se realiza en un año siempre es muy interesante. Así que iniciemos el recorrido de este difícil 2020. Vamos hasta San Miguel del Alto con la cuadra El Víboro, creadores de caballos, de una gente realmente extraordinaria. Inició sin nada. Se fue a los Estados Unidos y pudo formar un capital y desarrollar su afición a los caballos. José, ¿cómo empezó la afición por los caballos? Me llevó mi papá cuando tenía cuatro años a unas carreras a un carril ranchero. Y me llevó en la cabeza de la silla y en ratos en Ancas. Yo tenía cuatro, cinco años. Y se me hizo muy bonito que venían los caballos peleando desde donde arrancaron, hasta donde salieron dos caballos lor de durazno, que son canelos. Y entonces, de allí me nació la afición a mí, de los caballos y eso, pero toda la vida fuimos gente pobre, trabajando con los ricos, pero nos gustó eso. Ahora acompañemos a la cuadra El Víboro a la competencia de su yegua, la Thalía. ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! Ahí vienen, ahí vienen, mire usted. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Nathalía ganó! ¡Ganó! 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 La Yegua es muy caliente, muy, muy... La Yegua es muy jugadora y muy segura. Muy segura. Sí. Tiene 30 meses de nacida. Vamos a ir a la foto. Vamos, vamos a la foto. ¡Felicidades! Beto, Jaime, felicidades. Gracias. Qué bueno que pudimos acompañarnos. Un triunfo, ¿no? Sí, gracias. Sí, nos trajo suerte. No, pues... No, es un caballo extraordinario. Esa yegua es tan magnífica. Sí, gracias a Dios la yeguita corre con mucho corazón. Eso. Sí, sí se fijó que nunca le pegaron. La yeguita nomás la tenía apoyada al joque. Lo que le decías. Mucho corazón. En Aranda se llevó a cabo una de las competencias de ganado Charolais, que formaban parte del circuito que luego por la pandemia se vio alterado. Aquí los ganadores fueron la gente de Postel 4. Los orgullosos miembros de la ganadería triunfadora, los organizadores, el juez, todos en la foto que no puede faltar. La familia Cortés, lecheros de la zona de Tepatitlán, logran un Premio Nacional de Sustentabilidad. Vamos a conocer por qué les dieron este premio. Jaime, gracias por recibirnos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Rancho La Majada, municipio de Tepatitlán. Jaime, cuéntame, ¿cuándo empezaste este ranchito? Este ranchito lo empezamos en el año 2000. ¿Con qué lo empezaste? Lo empezamos con 13 vacas de ordeña. Bueno, bienvenidos antes que nada. Pues todo empezó cuando decidimos hacerle caso al técnico, ¿verdad? Que empezamos a producir más con menos. Llega el 2017 y Danone premia a sus productores con limpieza en sus establos. Y uno de esos puntos era alta producción. Entonces, cantidad de leche. Cantidad de leche por vaca, por día, en un año. Entonces, pues nos sorprendió porque nos lo dieron a nosotros. ¿Cuánto producían, cuánto están produciendo por día, por vaca en promedio? Ahorita se producen 33 litros por vaca. ¿33 litros? 33 litros. El proyecto Margarita, Danone, otorga, presenta reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en el promedio de litros de leche en 2017. Sí. Digo, a nivel nacional. Sí, claro. No, no, no. ¿No? No es cualquier cosa. No. Otra de las historias sorprendentes que conocimos fue la defensa de la isla de Mezcala, en donde los indígenas mexicanos derrotaron a los españoles. Entonces, Ezequiel Santiago Cruz, su cronista, nos platicaba esta increíble historia. Esas cuatro derrotas que sufre el gobierno español hacen que José de la Cruz dé la orden de quemar los pueblos y a la gente pasarla, a degollerla, en otras palabras. La gente de Mezcala, de Tlaxilco, de San Pedro y Vizcán se refugian a la isla. Y así, los pueblos de la Ribera, Tizapán, allá San Luis Ollatlán, Cojumatlán, tenían el mismo problema, estaban siendo persiguidos porque habían dado apoyo a Hidalgo. Entonces, todos esos pueblos se vienen y se meten a la isla de Mezcala. Allá hacen un fuerte inespunable, ponen tres cercas alrededor de la isla, una hundida, otra raza y otra como fortín. José de la Cruz, mientras tanto, mandó a hacer embarcaciones a San Blas Nayarit, las traen en carretones a medio armar a Chapala y empiezan a atacar. Pero, sorpresa, las cercas que estaban hundidas impedían que las marcas españolas arribaran a la isla. No pudieron llegar. Entonces, los indígenas con la onda, con Tematlán, derrotaban a las armadas españolas. Se mantuvieron desde 1812 a 1816. No aparece o no nos enseñan en la escuela esta historia porque la historia de 1812 a 1816 es la historia de las honras de España. España no puede dominar a mil indígenas, siendo ellos un promedio de 8 mil soldados españoles. Entonces, el vencedor siempre escribe la historia y como aquí no pudieron vencerla, trataron de ocultar esa historia que es heroica, que nos llena de orgullo a los de Mezcala, a los de Jalisco, a los de México. Cuando José de la Cruz ve que no puede dominar ni por la fuerza de las armas ni por el bloqueo de los indígenas, les ofrece indulto. Les dice, miren, ya no peleen, les voy a perdonar a toda la vida. El indulto que se ofrece aquí es el más masivo, es el más grande de toda la historia de México. Y ya en la isla de Mezcala, Manuel Villagómez nos platica cómo en el 2014 se cambió las reglas para el lago de Chapala y ahora el lago solo depende de lo que llueva en su propia cuenca. No recibe nada de agua del río Lerma. Este convenio 2004, Jaime, ya no considera al lago de Chapala como usuario de la cuenca Lerma de Chapala. Aquí vino después un decreto de 2014 de Peña Nieto, en donde ya le da a los ejidos su dotación de agua y a Chapala su dotación de agua. Y como referencia está en ese documento la cantidad que tiene que tener el lago de Chapala mínimo. No estamos de acuerdo con lo que se dice. Que son los 3 mil millones de metros cúbicos. Exactamente, esos 3 mil millones, que es bajísimo, ¿no? Para lo que se debe de tener. De ahí la insistencia en el agoro de agua en la agricultura. Y esa cantidad de agua que está en este decreto de Peña Nieto del 2014, ¿hay una cantidad en volumen o es una cantidad en porcentaje de lo que venga en el Lerma? ¿Cómo es, Manuel? Está basado todo en puros porcentajes. Porcentajes. Así es, ejido por ejido. ¿Y quién mide eso? Bueno, mira... ¿O de quién es responsable eso? ¿De la Comisión Nacional del Agua? Directamente de la Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué nos fue bien? Porque las presas llegaron casi al 100% de su capacidad. Sí, o sea, nada más nos van a mandar cuando ya allá, ya sea para inundarse, para ahogarse. Exactamente. Después de eso, al final del temporal vino una fuerte lluvia en toda la cuenca y ya no pudieron detener esa agua, ya tuvieron que dejarla venir aquí al lago de Chapala, por eso llegamos a esta cantidad. Entonces, no tenemos asegurado en este momento esos 1.500 millones de metros cúbicos que necesitaríamos para que el lago se conservara así. Bueno, asegurado o no, porque todo va a depender de cómo se comporte el temporal. Agrícola Dazam José de Jesús Reynoso, además de convertirse en la cabeza de los ganaderos de Tepatitlán, él cría caballos y tuvimos la oportunidad de compartir con él y sus nietos esta afición. Para mí, desde chico siempre me han gustado los caballos, no podía tenerlos, pero hoy que los tengo se me hace un sueño y la verdad yo digo que el día que no vea yo un caballo aquí conmigo sería una tristeza porque a mí me llena mucho ver un caballo. Entonces, cuéntame, esta potranquita, ¿cómo se llama esta niña? ¿Todavía ya tiene nombrecito o todavía no? La verdad no sé, ellos son los que las bautizan, los muchachos son los que las bautizan. A ver, ¿cómo se llama Jorge? ¿Cómo se llaman las potrancas? A ver, vente Jorge, vente. La oscura tiene su historia Jaime, esa potranca el año pasado llevamos la yegua esta a la exposición y andaba en días de criar, pues no crió antes de tiempo y crió allí en la caballeriza, allí en la expo ganadera. Ah, ¿por eso se llama la ganadera? Y por eso le pusieron la ganadera y esta otra, ¿cómo se llama mi hijo? La Valentina. La Valentina. Ah, hermosísima, entonces tú le pones los nombres. Sí, ahí entre mi hermana y una prima les ponemos los nombres. ¿Y el que se fue para los Estados Unidos, cómo se llamaba? El diamante. El diamante, ¿y ese se lo pusiste tú? Pues ahí entre mi hermana y yo, cuando lo vimos que nació, le pusimos el nombre. Otras jovencitas siguen el ejemplo de María Malifra. Pues yo quisiera lograr a llegar a como ella, a ser grande como ella. ¿Y estás practicando? Sí. ¿Qué te gusta más de todas las, ya ves que ya lo que hace más, lo que hace mejor es lazar, que eso fue lo que nos dimos cuenta después, que lo hace muy bien. ¿Qué te gusta más de las suertes? Pues a mí me gusta más la barrileada. La barrileada. Eric Daniel Vargas nos muestra que algunos jóvenes quieren seguir en el negocio de sus padres y que además lo hacen muy exitosamente. Pues este negocio viene desde mi abuelo, él se dedicaba también a la engorda y a la cría de ganado allá en Nameca. Y pues mi papá les siguió, también empezó desde muy chico, como desde los 15, 16 años, empezó ya él a mover su ganado. Y ya, pues yo ahorita tengo 23 años y aquí estoy al pie del rancho. Daniel, cuéntame una cosa, ya tuviste oportunidad de tener un poco más de preparación, ¿qué estudiaste Daniel? Estudié en Autónoma, estudié en Ingeniero Empresarial Agropecuario. Pues esto nomás nos dedicamos nosotros a la engorda de ganado, aquí nosotros pues le damos un alimento ya concentrado, ya para que pues lo aprovechen al máximo el ganado y en el menor tiempo posible pues se engorde y se lleve a las carnicerías, ya al público. En el mes de marzo tomamos la decisión de llevar a cabo conferencias para suplir nuestras salidas al campo. Estas conferencias se transmitían en vivo a través de nuestro Facebook y posteriormente los presentábamos en el YouTube, en nuestros programas y también en los programas de televisión. Estas son algunas de estas conferencias. La primera de ellas con Fernando Íñiguez, que nos lleva al mundo de las vacas y productividad. Jaime, aquí estamos iniciando con este proyecto que ya se está haciendo realidad en este momento. A la orden y adelante. Vamos a empezar. El ciclo de producción del ganado de lechero, ¿dónde empieza? Como lo mencionas, es un ciclo, es decir, es un círculo que se junta en un punto y no podríamos decir nosotros cuál es el inicio y cuál es el fin, porque es continuo. Después quisimos ir al Ecuador a conocer por qué ellos estaban ya en una situación tan extrema cuando nosotros apenas iniciábamos. Jesús Sánchez nos habló de esto. Una señora ecuatoriana que vivía en España, inmigrante, vino a visitar a sus familiares y vino ya con síntomas del coronavirus. Y ella fue la considerada paciente cero, en el cual empezó la contaminación, la infección de su círculo más cercano, familiares, y empezaron los estragos de salud de la señora y hasta que le fue diagnosticada, ya ella había infectado a su círculo más íntimo de amistades y de familia y se propagó el virus. Por su parte, Manolo Muñoz en Ecuador nos dice cuál es la experiencia en el campo, si ha habido desempleo o no. En ese momento queríamos conocer qué es lo que sucedía en este lugar. En el tema mano de obra, no mucho, porque la gente vive en el campo, y los campos están sanos. Los campos en el Ecuador, yo creo que, gracias a Dios, estamos sanos en los campos. La pandemia y lo que más se ha desarrollado es en la ciudad. Pero entonces, trabajadores, tú sí sigues teniendo en el campo, Manolo. Adián Chemelo nos lleva de manera práctica, días antes de que se iniciara el cultivo de maíz, a conocer detalles importantes para este cultivo. Adián, me da gusto saludarte, bienvenido al programa. Realmente, los agricultores, aunque a veces ellos no lo sepan, son hombres de negocios y que participan en un negocio que es de alto riesgo, que es la agricultura. ¿Y por qué es de alto riesgo? Justamente porque hay algunas de las variables que se manejan en el negocio que tienen alta incidencia en el resultado final, que es el clima. Entonces, hay factores en que se pueden manejar, como tú bien dices, y hay otros que no. El plan de manejo. El otro gran tema es, con esto que estamos hablando del cambio climático, decididamente sabemos que la planta va a tener estrés. Es el mes de mayo y Ángel Meulenert nos da los pronósticos del clima en ese mes para los siguientes cuatro meses, para nuestra temporada importante de siembra. Es muy interesante al tiempo ver estos pronósticos. Gracias por recibirnos. Igualmente a mí, Jaime, estar con un amigo de muchos años y me da tremendo placer el poder estar en contacto con personas que necesitan de la información meteorológica. Vamos a ver un poco, repasar cuáles son las condiciones actuales que ha habido en el tiempo y el clima en nuestra región. El comportamiento de junio, de acuerdo con los modelos, es tal como lo ven ahí. Las zonas verdes cubren lugares en que las lluvias en junio van a estar por encima de los valores históricos. Se normaliza la lluvia, julio es un mes que llueve mucho, es el que más llueve. Va a llover normal en toda esta área grandísima. En el mes de agosto ocurre lo siguiente. En el mes de agosto se impone la sequía intraestral. O lo que le llaman mucho la canícula. Septiembre también, bastante bien. Solamente esto, como te decía, pero mira, 0 menos 2, 0,6, eso es normal. Hasta 10 milímetros o menos esto se tolera. Está dentro de lo tolerable, para ser un normal menos. Y octubre, igual, prácticamente, que si hacemos una ponderación, el temporal va a ser casi dentro de lo normal. Aprovechando la herramienta de poder hacer conferencias a distancia, nos fuimos a Veracruz a conocer el origen de uno de los ranchos de mayor prestigio en el mundo del ganado sardo negro. Me refiero a Oro Verde. José Luis, dime, ¿cómo empezó Oro Verde? ¿Quién fue? Responsable, ¿cómo empezó toda esta historia? Mira, mi padre es originario del estado de Morelos. Mi padre, mi abuelo, ellos emigraron para acá, más o menos, en el año de 1970. Mi abuelo se vino a comprar tierras acá, y poco a poco se vinieron los hijos también a trabajar y a formar aquí su patrimonio. Mi padre se viene acá en el 70. Ya trabajaban ellos en ese entonces el sardo negro, pero realmente era ganado comercial. Y en el año, más o menos, del 83, 84, empieza a comprar ya animales impuros. En ese entonces, él le compró unos toros que compraba, eran a quien le compraba, por ejemplo, a don Alfonso H. Gómez, a Ezequiel Velasco, a María de los Tomas, a don Amade Tomas, en ese entonces, por ahí a Reyes García. Compró un lote de vacas de Reyes García en el 85, y algunos toros a don Alfonso. Ya más tarde, don Alfonso H. Gómez estaba ubicado en Chiapas. Ya más tarde... Habían ido a 10, sí, claro. Más después, con el año 90, le compraba unas cuantas vacas, un poquito antes, 88. Le compra un poco de vacas a don Alfonso H. Gómez, y es como inicia el pie de cría puro. Realmente ya lo venía haciendo por absorción. O sea, tenían muchos años usando ese tipo de toros. Pero donde inicia un poco más fuerte es a partir del 86, 87. José Luis, ¿y por qué el sardo negro? ¿Por qué les llamó la atención el sardo negro? Ahorita nos platicas, y vamos a ver algunos ejemplares para quien no lo conozca, que nos ve ahorita en la red. Pero, ¿por qué el sardo negro y no otro animal? Realmente les llamaba la atención todo el segundo. Llegó a tener un poco de Indobrasil. Pero el sardo negro, cuando empiezan a utilizar el sardo negro, ven la producción de las hijas de esos toros que llevaban de Vega de la Torre, del centro de Veracruz, que los llevaban para el estado de Morelos, incluso algunos para allá. Y algunos los traían ya aquí a la parte sur de Veracruz. Nosotros estamos ubicados en la zona sur de Veracruz. Cuando empiezan a ver ellos las bondades de la raza, en cuanto a la producción de leche de las hijas, empiezan a ver el peso de los becerros, becerros muy pesados al destete, entonces les empieza a llamar más la atención y se inclinan sobre esa línea. Mi padre siempre. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos, lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam. Dos sucursales. Para ganar más. Agrícola Dazam. B.O.N.S. es la empresa líder de desinfección en México. B.O.N.S. utiliza Nanoxen para la desinfección. En tan solo 20 segundos mata virus, hongos y bacterias, incluyendo el coronavirus, de manera física, no química. Permanece en tu entorno por 20 días. Desinfecta tu casa con B.O.N.S. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y si dices que vas de parte de Jackie Jr., te darán un obsequio. Un Nanoxen de bolsillo. Gabriel Verdusco, experto en el mundo de las abejas, también formó parte de nuestras conferencias a través de Zoom y Facebook. Gabriel Verdusco nos habló de las amenazas a las abejas. La pituitora está muy golpeada por elementos externos. Por ahí tienes una fotografía en la que se ve una abeja muy maltrecha con varias garrapatas. Eso es un animalito que se llama barroa, es una garrapata. Y es de cuenta en comparaciones como si un humano trajera una garrapata del tamaño de un conejo. Adrián Chemelo, de manera muy puntual, regresó con nosotros a las conferencias para hablarnos, por ejemplo, del manejo del híbrido. Consejos prácticos para este cultivo. Muchas veces es importante que en todos los casos no solo utilicen el insecticida de base a la siembra, sino que en estas localidades, sobre todo cuando ya hay problemas mucho más importantes también de diabrótica, de gallina ciega, definitivamente deberían estar considerando hacer lo que se llama aplicaciones nuevamente o recargas, digamos, a la base de la planta, con insecticidas que puedan tener, digamos, solubilidad, por supuesto, porque hay algunos productos granulados, lamentablemente, que se colocan a la superficie, pero que esos rápidamente se absorben o adhieren a materia orgánica y no tienen manera de llegar a la zona donde están las plagas. Pasaban los meses y seguía el encierro para la mayor parte de nosotros. Omar Rosas nos mostraba, pues, si la producción de higo, si era rentable o no. La respuesta es sí. El cultivo de higo, la producción de higo es un negocio vigente y totalmente rentable. Entonces, eso se los puedo anticipar a las personas que nos ven, que nos escuchan. La respuesta es sí. Es un cultivo que es totalmente rentable, sobre todo para el mercado de exportación. Y, digamos, hicimos esta caracterización donde hablamos desde el sistema tradicional o de baja densidad, donde lo que caracteriza es que tiene muy pocas plantas, menos de 1.200 por hectárea. Generalmente no tienen sistema de riego. Gran parte de lo que existe en México todavía es de temporal o de lluvia, sobre todo en regiones del centro del país. Y los rendimientos llegan a ser de 5 a 10 toneladas. Por su parte, Emanuel Aceves, junto con ganaderos de Costa Rica y de Ecuador, entraban a platicarnos las ventajas que había tenido para ellos la mejora genética. Mira, Jaime, realmente esa es la pregunta que todos nos hacíamos en un principio. Realmente, ¿valdrá la pena hacer el gasto, el esfuerzo, la inversión? Claro, hay pérdidas también, ¿no? No donde quiera se cosechan puros frutos. Pero realmente yo soy un caso de éxito. Se los he platicado. Roberto es testigo con la visita que hicimos a Costa Rica y la visita que hicimos a Ecuador. Entonces, para mí fue un beneficio el haber hecho el mejoramiento genético en experiencia propia y ahora es la satisfacción de hacerles ver el beneficio que les aporta el hacer el mejoramiento genético, llámese en las cuestiones en algún ámbito, en algún índice, en alguna deficiencia que tengan en su vato. La verdad es que sí es rentable y vale la pena. Tomamos algunos de los reportajes que teníamos realizados antes de la pandemia en Campo de México y fuimos, por ejemplo, a Bacada Santa María o Rancho Santa María a conocer su historia de este rancho, uno de los más importantes de México. Estamos aquí en el Rancho Santa María, a 18 kilómetros al sureste de Tepatitlán por la carretera que va hacia Tototlán. Aquí, básicamente, ¿qué tipo de ganado es el que manejas aquí? Manejamos tres razas, originalmente el ganado Santa Gertrudis que lo introdujo mi padre hace 43 años aquí a este rancho, a esta región y posteriormente seguimos con Cimental y pues de 1994 a la fecha mi padre fue una gente muy vanguardista en cuanto a los cambios y prácticas que hubo en la agricultura y en la ganadería y pues ahora ya estamos disfrutando nosotros de todas esas actividades que él inició. La semana que viene, deseándole a usted el más hermoso de los años 2021, le presentaremos la segunda parte de lo mejor del año de Campo de México y todo esto, créamelo, gracias a usted. Soy Jaime Muñoz Poli, gracias por acompañarnos. Para ganar más, Agrícola Dazán presentó Vifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presentó Siga Campo de México en todas sus plataformas.